Hola defensores, una de las primeras decisiones en el gobierno de Daniel Doboa fue eliminar la tabla de consumo de drogas pero que opinan los ciudadanos con todo este tema, veamos Está correcto, está correcto, está bien, está bien, está bien Excelente ¿Por qué? Para evitar todo esto de lo que pasa de los adolescentes y las personas mayores también que están metidos en este vicio ¿Está bien? Por mi parte me parece bien ¿Por qué? Porque así podemos dejar que los adolescentes no consuman Me parece que es una buena elección la verdad porque de esa manera podremos evitar que la generación actual y la posterior tenga más cercanía con las drogas Está bien, y así tiene que comenzar y de poco a poco ir eliminando la delincuencia porque ya no se puede vivir así con esta forma de vivir que estamos que ahorita que el sicariato por todos lados te matan si tienes y te matan si no tienes Estoy de acuerdo y ojalá que siga así, que el señor lo siga tocando ¿Que es muy bueno? ¿Por qué? Porque disminuiría así, digamos, el consumo No sé nada de eso No, no 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 Gracias por ver el video.